Chetumal sin centros de rehabilitación mental para personas con problemas de este tipo que estén tanto en condición de calle como en casa, refiere el psicólogo Alejandro Baeza Ruiz. Durante muchos años los hospitales psiquiátricos funcionaron, pero como cárceles violentadoras de los derechos humanos, refirió el especialista. Yo creo que los hospitales psiquiátricos en su momento hubo una gran violación a los derechos humanos, porque te lo voy a decir así, como cárcel en donde solamente iba un refugio. No había un tema de una rehabilitación como tal. Hay enfermedades mentales a las cuales, como la esquizofrenia, que si bien no tiene una cura como tal, sí puedes tú rehabilitar, sí puedes mandar a una persona que sea productiva, digamos, mente activa. Sí, sí, sí me explico. Entonces, pero no era, antes era un modelo como de cárcel en donde simplemente ahí estaban, abandonados, porque muchas veces hay un abandono social. Buscar los caminos jurídicos que también permitan y fomentar la responsabilidad de las familias cuando tengan personas con enfermedades para que no queden en la calle, porque tiene que haber una responsabilidad como tal. Baeza Ruiz, que fue presidente del Colegio de Psicólogos en Quintana Roo, explicó que hoy día se pueden ver muchas personas en condición de calle deambulando y con evidentes problemas de salud mental, las cuales viven en la calle ya que no hay edificación alguna donde puedan ser atendidos. Un serio problema de salud pública que no se ha tocado por años. Para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.